La provincia de Cajabamba y la provincia de San Marcos presentes en este evento de mucha trascendencia para nuestro pueblo y la región Cajamarca. La municipalidad central de Eduardo de Nueva, con el afán de fortalecer el aspecto coordinativo en las diferentes instancias que a veces el gobierno regional, el ministerio de agricultura, las mismas comunidades que hoy presentes están acá, un trabajo conjunto para fortalecer el desarrollo de nuestra provincia de San Marcos y por ende dentro del departamento de Cajabamba. Sinceramente nosotros como municipalidad asumimos también un compromiso que dio un inicio, pero entendimos primeramente la formalización que se cumplió al 100%. Hay un documento mediante el cual esta cooperativa pidió un bote de terreno para que sea la base central en el distrito de Garro de Nueva. En reunión del consejo aprobamos y le vamos a hacer públicamente este bote de terreno para que se formalice dentro de los bienes que ustedes puedan tener en los sucesivos. Esta asamblea ordinaria tiene una agenda propia de acuerdo a la nueva ley general de cooperativas, pero como quiera que recién estamos naciendo, recién se formaliza el 20 de febrero en los registros públicos y el 14 de marzo en la SUNAR. Aquí veo personas interesadas que desean incluirse como socios de la cooperativa, bienvenidos, las puertas están abiertas. La colaboración solamente es 10 soles por inscripción de cada socio, se reúne el consejo y con eso se sigue avanzando. Y también agradezco aquí su presencia de JOR a la cooperación alemana que también nos ha apoyado ya con trabajar tres caídas de valor. Hemos trabajado la caída de valor de TARA, la caída de valor de PALTA y la caída de valor de FLEJOL. Esto nos sirve como un diagnóstico para proyectarnos hacia el futuro, empezar a hacer nuestro plan estratégico y posteriormente nuestro plan operativo. En primer lugar, les quiero felicitar que ahora tienen a su cooperativo. Y les deseo que hasta ahora, en el momento de todo lo mejor, que tengan la mejor participación en el juego del mercado y también, claro que sí, para su propio beneficio. Como ahora ya está formalizado, no se termina este acompañamiento, sino claro que sí, seguimos en eso. El papel distribuido escribe bien en breve este mismo proceso. La cooperativa también es un medio para una mejor participación de ustedes, los socios y las socias en el mercado. Les deseo todo lo mejor y que su cooperativa sea un éxito. Gracias. Estimados productores, miembros de la cooperativa del Corredor Económico de FLEJAS, reciba un cordial saludo y paterno a nombre del Gobierno Regional de Cajamarca. Recién es el primer paso que se está dando en el tema de la cooperativa y el asociativismo, el tema de trabajo en conjunto. Nosotros como institución, como Gobierno Regional, de estar dando las herramientas técnicas mínimas para que ustedes puedan desarrollar su producción. Consideramos que el modelo cooperativo es una herramienta básica para fomentar la competitividad agraria. Nuestro fin es que la cooperativa, de todos los socios, de los 200 y tantos socios que existen en esta cooperativa, todo se beneficie. Cuando ustedes vendan sus productos, ya se mencionan las caderas que se priorizaban acá, la tara, la pata, el frejol, hay también maíz morado, tenemos quinoa, tenemos trigo, tantos productos que vender. No nos beneficiamos nosotros, se beneficia el propio productor, esa plata llega al propio productor. Ese es el modelo de desarrollo agropecuario que estamos comentando en la región. Este es el primer paso que ustedes han dado, aparte, más fácil. Ahora se viene el trabajo más decisivo de campo, en donde ustedes mismos tendrán ya que desarrollar sus propios mecanismos de organización, de trabajo, en la cual esto se refleje ya en hechos concretos. Y esos hechos concretos significarán para ustedes mayor beneficio. Mientras haya plata en el bolsillo, estoy seguro que muchas más personas se unirán a esta cooperativa. Y esas 21 bases formadas, ojalá, más adelante, ya no sean 21, sean 50, 60 bases en las cuales se trabaja conjuntamente en beneficio de ustedes. Y a todos los que no están inscritos, nuevos socios, que se inscriban y vamos a seguir apoyando en todo lo que podamos. Muchas gracias, compañeros. La teoría de nosotros es buscar que los pequeños se puedan convertir en grandes y competir en igualdad de condiciones. Yo felicito a los técnicos agropecuarios, a los ingenieros, a los compañeros administrativos de las agencias agrarias, que muchos años han estado probablemente con la esperanza también de llegar al campo. Pero ahora, con este programa de fortalecimiento de las capacidades de las agencias agrarias, se le va a entregar a las agencias agrarias sus motocicletas, su camioneta, y estamos trabajando con AMER para dejarle un tractor a la agencia agraria para que rote entre las cooperativas.